Juan Castaño García es doctor en historia, es archivero del patronato del Misteri Denshi de la Basílica de Santa María de Elche, es director del Museo de la Virgen de la Asunción y técnico del Museo Municipal de la Festa, es colaborador honorífico de la Universidad de Alicante y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Misteri de la Universidad Miguel Hernández de Elche y es un estudioso de la historia local de la ciudad y especialmente del Misteri, al cual ha dedicado muchas publicaciones, por ejemplo la que fue premio de ensayo de la Generalitat Valenciana en 2007 con el libro La Festa de Elche, La Festa de Tots. Carolina Martínez Corbí, que está junto con él, es profesora de música de secundaria en el Instituto Misteri Denshi y coordinadora de convivencia e igualdad en este centro y también es miembro de la Junta Rectora del Patronato del Misteri Denshi, ocupando el cargo de presidenta de la Comisión de Actividades Culturales. María Gertrudis Jaén no se encuentra con ellos, pero posiblemente participará más tarde en la Mesa Redonda y ella es miembro de la Junta Rectora del Patronato del Misteri Denshi y responsable de la Comisión de Salvaguardia y Conservación. Pues si está todo listo en Elche, empezamos con vuestra intervención. Buenos días. En primer lugar, agradecer en nombre del Patronato la invitación para participar en este seminario sobre la participación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial. Intentaremos aportar nuestra experiencia, la experiencia del Misteri Denshi, que como sabéis fue el primer patrimonio inmaterial declarado en España en el año 2001. Bueno, mientras aparece la pantalla, os comentamos que también, como ya se ha comentado en la ponencia anterior, la Festa o Misteri Denshi es una celebración, es la celebración que la ciudad de Elche dedica a su patrona, la Virgen de la Asunción, los días 14 y 15 de agosto. En esa celebración destaca de manera especial una representación, un misterio de origen medieval, que está datado por los expertos a finales del siglo XV y que, mediante unos versos en valenciano, músicas de origen medieval y polifónico y una compleja tramoya que transforma la cúpula de la Iglesia en un cielo escénico, nos narra, se cuenta en ese misterio, la muerte, asunción y coronación de la Virgen María. El argumento del misterio está basado en los apócrifos asuncionistas, que se crean y se empiezan a difundir en los primeros siglos del cristianismo y que en el siglo XIII se refunden en la llamada leyenda dorada, leyenda áurea de Giacomo d'Abarazze, que tuvo una gran difusión por toda la Europa medieval. En la fiesta, en el misterio, se cuenta precisamente la historia de una mujer, la historia de una madre a la que han matado a su hijo. Es María, que acompañada de sus hermanastras, María Salomé y María Jacobea, vive en Jerusalén y manifiesta su deseo de reunirse en el cielo con su hijo. Recibe la visita de un ángel que le entrega una palma que ha de protegerla en su tránsito. Y, bueno, puede también despedirse de los apóstoles que estaban predicando cada una parte del mundo. Fallece, digamos, y en el momento en que se está celebrando su entierro, un grupo de judíos interrumpe para evitar este entierro, pero quedan milagrosamente paralizados y son convertidos, bautizados, y finalmente todos proceden a realizar este sepelio. Es inmediatamente resucitada y sube al cielo en medio de los ángeles y es coronada por la Santísima Trinidad. El misterio de él se hay que decir que gracias a un reescripto pontificio de Urbano VIII de 1632 es la única muestra de teatro medieval que se ha conservado viva hasta nuestros días, que se ha venido representando ininterrumpidamente durante más de 500 años. Esto se explica fundamentalmente porque ya desde tiempo muy remoto se convirtió en la seña de identidad de todos los helicitanos en su principal celebración comunitaria, en aquella en la cual todos los miembros de la comunidad se sienten identificados. Una fiesta en la que, como se ha dicho anteriormente, participa prácticamente todo el pueblo, cada uno de una manera o de otra, con unas contribuciones que están pautadas y están establecidas por la tradición que se ha transmitido de generación en generación y en la que todos, hombres y mujeres, tienen un papel asignado y todos lo cumplen a la perfección porque aportan lo mejor de sí mismos. Vamos a realizar un recorrido por la historia de la festa y la participación de la mujer. podemos decir, por ejemplo, que precisamente el documento más antiguo que hace referencia a la festa que se ha localizado, que es de 1523, es el testamento de una mujer, de una señora que se llamaba Isabel Caro, que pertenecía a la pequeña nobleza local y en ese testamento, además de repartir sus bienes, indica que ella en su casa tenía una imagen de la Virgen que cada año, la víspera de la Asunción, los eclesiásticos de la villa la llevaban en procesión a la Iglesia de Santa María y dice el documento que allí se le hacía grandísima fiesta y solemnidad, que entendemos que ya es la festa, es el misterio. Ella señala que en caso de que sus herederos no puedan hacerse cargo de esta imagen de la Virgen, que se instituya un beaterio en unas casas que son de su propiedad, un beaterio de la Orden Tercera de San Francisco, para que tengan cuidado de esta imagen y potencien sus cultos. Esa situación de ese beaterio coincide en el tiempo y en el espacio con la actual ermita de San Sebastián, que es un edificio que se levanta a finales del siglo XV en la calle mayor de la villa, muy cerca de Santa María, y en esa ermita, ya en el siglo XVI, hay noticias de que está la imagen de la Virgen en una de sus capillas y que hay dos beatas que se encargan de cuidar la ermita y de cuidar la imagen. Pero es que esas dos beatas, hasta principios del siglo XIX, aparecen en los listados de pagos de la festividad, del misterio, por vestir a las Marías. Las Marías, que son la Virgen María, los niños que representan a la Virgen María y a María Salomé y María Jacobea, son los personajes que muestran unas vestiduras más complicadas, porque son unas vestiduras más femeninas, digamos, que llevan túnica, llevan una toca, un manto, una diadema metálica, por tanto, es un bastuario bastante complicado y ha estado en manos siempre, como decía, de estas beatas y después de una mujer que ahora mismo está incorporada al equipo de la sastrería de la festa. Otras mujeres que a lo largo de la historia han tenido un papel activo en la fiesta son las camareras de la Virgen. Las camareras de la Virgen son las personas encargadas de tener a su cuidado la imagen de la Virgen y de vestirla, en el caso de la fiesta, con el manto correspondiente a la festividad, adornada con las joyas adecuadas y colocarle en el rostro una mascarilla con los ojos cerrados para simular su dormición. Aquí tenemos una fotografía con la imagen de la Virgen yacente y con la mascarilla que se le coloca en el rostro. Estas camareras tienen un papel importante en la preparación de la imagen, pero también en la propia celebración. Aquí vemos una imagen de una de las camareras colocando la mascarilla a la patrona. Hasta principios del siglo XX, hasta 1924, también subían al escenario, al cadafal, en el momento en que en la representación se realiza el cambio del niño que representa a María por la imagen de la Virgen en el momento del tránsito. Este cambio se hacía históricamente de manera manual, de forma que los apóstoles sacaban a la imagen que estaba escondida en la cama y la colocaban sobre el lecho. Y en ese momento subían las camareras a componer las vestiduras de esta imagen. En la posguerra este cambio ya se hace mediante una tramoya que está escondida en el propio cadafal y por tanto ya no suben ahora mismo en ese instante. Sí que participan en el momento del sepelio de la Virgen, entran dentro del cadafal, que es un lugar bastante incómodo de estar porque está lleno de puntales de madera y además la altura no llega a ser la altura de un hombre, hay que estar sentado o acachado, y se preocupan de retirar la mascarilla de la Virgen y de componer las vestiduras de la imagen cuando es colocada en Araceli en la que se realiza la asunción de la Virgen al cielo. También participan en la noche de la Roa, que es la noche que va del 14 al 15 de agosto, en la cual la imagen de la Virgen está expuesta a la veneración de los fieles y ejercen un poco de vigilancia de esa imagen. También en la procesión del 15 de agosto, la procesión de la festividad en la que salen vestidas de gala y después también recuperarán la imagen una vez acabada la festa a final del segundo acto y la colocarán en una cama que se monta en el altar mayor de Santa María para celebrar la octava de la Asunción, lo que se llama las Alves de la Virgen, entre el 16 y el 22 de agosto. Por tanto, tienen un papel bastante activo, siempre relacionado con la propia imagen de la patrona, que es la protagonista. Y gracias a su iniciativa, a la iniciativa de las camareras de la Virgen, en el año 2008, se inauguraba el Museo de la Virgen de la Asunción patrona del Che, en una de las estancias de Santa María, en la cual se expone y se conserva la colección museográfica de Santa María y especialmente el ajuar histórico de la patrona de la ciudad, con muchas piezas utilizadas en la propia representación. Otro de los papeles encomendados a la mujer tradicionalmente es la del cosido del oropel de los aparatos aéreos del Misteri. Ese oropel, que es un papel brillante, un papel dorado, para simbolizar la relación celestial de estos aparatos, normalmente han sido mujeres pertenecientes al equipo de Sastrería las que lo cortan y lo cosen a los lienzos que cubren estos artefactos. Aquí tenemos el caso de la mangrana, también el caso de la Araceli, a la izquierda vemos el aparato desnudo y en el centro ya vestido con el oropel, a la derecha con los personajes. Otro papel también asignado a la mujer era lo que se llamaba componer la palma, es decir, la palma que se utiliza en la representación también lleva unos fragmentos de oropel cosidos, también una gran lazada de seda con la que se adorna y esta función normalmente la hacía siempre una mujer hasta a principios del siglo XX pasó a manos de las hermanas de las religiosas carmelitas de la ciudad y a partir de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, se hizo cargo de hacer esta función el maestro de ceremonias porque en ese momento ya se dejó de coser con hilo y aguja y lo que se hacía era graparlo a las hojuelas de la palma. De este maestro de ceremonias pasó a un hijo y de este hijo ha pasado a una hija, por tanto ha habido también una recuperación de esa función por parte de una de las mujeres de la festa. Otra función era, por ejemplo, en el caso de... en el momento en que se tenía que izar el lienzo que representa al cielo a la cúpula y que está compuesto de una lona decorada, una lona pintada con ángeles y nubes, normalmente se traía a unas mujeres de la vecina Santa Pola, que sabéis que es una ciudad que está cerca de Elche, que perteneció incluso a Elche hasta el siglo XIX y que es marinera. Eran unas mujeres expertas en coser velas de barcos y eran las que se encargaban de remendar y repasar las distintas roturas y desperfectos que pudiera tener esta lona del cielo antes de subirlo. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, conforme evoluciona la sociedad, a estas funciones de preparación de elementos y de participación en algunos momentos destacados de la festa, se incorpora la mujer también a la parte organizativa. Bueno, en la posguerra el misterio estaba organizado por lo que se llamaba el Patronato Nacional del Misterio de Elche, que tenía una junta local gestora formada por dos presidentes, el alcalde de la ciudad y el cura de Santa María, una serie de cargos, presidente, vicepresidente, tesorero, archiverio, etcétera, y 12 y 12 vocales. Y en el año 74, por iniciativa del que entonces era presidente, José Ferrandez Cruz, se amplía el número de vocales a otros 12 y entre esos nuevos vocales se incorporan dos mujeres por primera vez en la historia, como veis en la noticia de la prensa, fue una noticia espectacular porque dos mujeres por primera vez se incorporaban a la organización del misterio. Estas dos mujeres fueron Carmen Alventoso La Torre, que llegaría a ser secretaria de la Junta entre 1989 y 2005, entre otras muchas funciones, pues aquí veis alguna de las fotografías, por ejemplo, en la fotografía superior derecha es un encuentro con periodistas de la Junta Local Gestora y está ella sola, no solo como miembro de la Junta, sino también entre los periodistas tampoco había mujeres. Entonces, fue un poco ella y Magdalena Campello Chorro fueron las pioneras en este caso en la Junta Local Gestora. Magdalena Campello fue, entre otras cosas, también presidenta de la Comisión de Representaciones entre el 89 y el 2010, que es la comisión que incluye todos los miembros que participan en la representación, es decir, cantores, tramoyistas, sartes, peluqueros, porteros, electricistas, etc. En los años 80, ya se realiza, una vez realizada la transición democrática y la asunción por parte de la Consellería de Cultura del Patronato del Misteri, se realiza una nueva ampliación de esta Junta Local Gestora y ya entra a formar parte de ella María Rosa Verdú, que era concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, que tuvo también responsabilidades en la Junta, entre ellas, ser tesorera del Patronato entre el 2006 y el 2010 y que tuvo una gran participación en la creación y puesta en marcha del Museo Municipal de la Festa y otras patronas como María Teresa Bañón o Encarna Marco. Otra mujer que tuvo una gran influencia en este caso en la divulgación, en la difusión a nivel internacional de la Festa fue Gudi Laváez que entre 1977 y 79 filmó y estrenó un documental extraordinario sobre el misterio que dejaba reflejado la realidad de la Festa en ese momento y que, como digo, tuvo una gran difusión porque se retransmitió por distintas cadenas televisivas entre ellas varias de Estados Unidos por la BBC del Reino Unido y también por Televisión Española de manera que la familia del misterio está muy agradecida de esta labor y de hecho cuando falleció en el 2013 se dedicó una sala en la propia casa de la Festa. Y en la propia representación pues también conforme avanza y evoluciona la sociedad también se van incorporando en distintas funciones algunas mujeres por ejemplo a los porteros que existían para controlar el acceso al interior de la iglesia en lo que llamamos los ensayos generales que son los días previos a los días tradicionales se incorporó en los años 70 también un grupo de azafatas que acompañaban a los espectadores a sus localidades. También en el año 86 falleció el jefe del equipo de sastres y digamos que se hace cargo de ese equipo de sastres una hija de este hombre que fue también la que heredó un poco el oficio y la sastrería del padre y es la que ahora mismo dirige este equipo de sastrería. También en los años 90 se incorporan al coro juvenil que es un coro intermedio entre la escolanía de niños y la capilla de adultos se incorporan algunas voces femeninas que participan participaron y participan todavía en los conciertos que habitualmente se realiza este coro juvenil incluso a veces con la propia escolanía con la capilla etc. Aquí tenemos algunas imágenes de ensayos imágenes de la escolanía y el coro juvenil juntos otra imagen de uno de los conciertos Pasamos ya ahora mi compañera Carolina continuará con la presentación Buenos días a todas y a todos Bueno continuamos con el siglo XXI y en el siglo XXI nos encontramos con un gran acontecimiento El 18 de mayo del 2001 la UNESCO proclamó por vez primera obras maestras del patrimonio oral inmaterial de la humanidad y entre las 19 muestras proclamadas en aquella ocasión el Misteri dels que había sido propuesto por el gobierno de España consiguió dicho reconocimiento en 2008 sería incluido en el listado de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ese mismo año ese mismo año fue contratada como coordinadora de este organismo Ana López que mantiene ahora mismo todavía su cargo Dentro del plan de acción para la siguiente década que se incluyó en el dosier elevado a la UNESCO para la declaración de patrimonio inmaterial destacaba destacaba la propuesta de otorgar al Misteri la máxima protección posible de esta manera tras llegar a un consenso entre el Ayuntamiento de Elche la Generalitat Valenciana y la diócesis de Orihuela Alicante el 30 de diciembre de 2005 las Cortes Valencianas aprobaron la ley 13 barra 2005 del 22 de diciembre del Misteri de Elche cuyo objeto es adoptar las medidas de protección en favor de la Festa Misteri de Elche bien de interés cultural muy bien en esta ley siguiendo las actuales directrices sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se contempla que todos los cargos de los nuevos organismos creados para regir el Misteri los denominados patronato rector y junta rectora puedan ser ocupados indistintamente por hombres o mujeres de esta manera se habla de presidente o presidenta de tesorero o tesorera de archivero o archivera dado que según dicha ley dado que según dicha ley los vocales han de ser elegidos a partes iguales por la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento del Chillo Obispado de Orihuela Alicante los responsables de estos tres organismos han venido nombrando para componer el patronato rector y la junta rectora a hombres y mujeres indistintamente en la primera junta rectora después de la ley quedó de la siguiente manera formada por 25 hombres y 5 mujeres en las cuales como ya hemos comentado ya había una mujer representando el cargo de tesorera en la última renovación de 2018 que podemos ver la foto la junta que actualmente está vigente ha quedado compuesta por 20 hombres y 10 mujeres siendo estas una tercera parte del total una de ellas es vicepresidenta otorga el cargo de o sea recibe el cargo de vicepresidenta y otras 4 mujeres son responsables de comisiones internas de trabajo la de capilla que engloba los cantores adultos de la obra las actividades culturales la difusión y publicidad y la de salvaguarda os quedan 5 minutos vale vamos un poco más deprisa bien en el patronato rector actualmente pues hay una cuarta parte de miembros del patronato rector lo forman mujeres otro de los nombramientos que contempla la ley que sí que vino a cambiar la costumbre secular es la la de los caballeros el caballero porta estandarte y los caballeros electos antiguos bueno eran los que administraban los caudales municipales ocupaban de la representación y de los festejos cívicos y iban vestidos de gala llevaban unas varas doradas en señal de autoridad ocupaban un lugar cercano al escenario para introducir a los contadores que se vestían en la mencionada ermita de San Sebastián también participaba en la procesión del 15 de agosto bien con la intención de que las mujeres pudieran optar también a estos cargos honoríficos se sustituyó en la ley la palabra caballero por personalidad en el caso en el caso de los electos de tal manera la porta estandarte de tal manera que ya en 2006 ya en 2006 nos encontramos con un porta estandarte y dos electas y a partir de ahí pues nos encontramos también con que en diferentes años siempre ha aparecido la mujer o una de las dos de la terna dos incluso en el 2016 fueron tres mujeres las que formaron parte de una porta estandarte y dos electas bien por otra parte en las funciones de mantenimiento participación en las tareas realizadas con la cesta cuya práctica se ha venido transmitiendo de padres a hijos como ya ha comentado Joan se han empezado a incorporar mujeres aquí tenemos a Lucía Aquiles que forma parte de la tramoya alta del cielo entonces es la primera tramoyista que se incorpora a estas tareas aquí la vemos y es en el caso por ejemplo de como ya hemos comentado antes como ha comentado Joan la actual sastresa que también era el anterior era un sastre titular era el padre ahora ha pasado a su hija y realiza este tipo de tareas por otra parte también tenemos el cosido de la palma que también durante años lo venía haciendo el maestro de ceremonias y ha pasado a bueno pasar responsabilidad de su hijo y después a una de sus hijas a su hija aquí vemos a Nantón en esta tarea también también en las últimas representaciones se ha incorporado una consueta una mujer a la tarea de consueta es el equipo de dirección escénica de la obra los consuetas son los ayudantes del maestro de ceremonias que la representación está situado en el balcón del órgano y mediante ellos coordina las diferentes acciones teatrales por último también el patronato ha tomado el acuerdo de que las funciones de porteros y azafatas pues se intercambian indistintamente y que sean llamados todos ayudantes de protocolo por otro lado también queremos destacar la importancia de la mujer en el papel de transmisión de la cultura de transmisión oral de las tradiciones especialmente en el misterio y del tiempo un peso importante de generación en generación vale tenemos a ver siguiendo las directrices de la generalidad en materia de igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral un minuto si el patronato pues elabora un plan de igualdad en el que tenemos bueno pásalo pues en este plan de igualdad incluye los sistemas de evaluación y de seguimiento en el que tenemos unos objetivos generales unos objetivos específicos vamos a pasarlo un poco más rápido vale contemplando siempre las peculiaridades del misterio y en el que como veis pues intervienen igualmente hombres que mujeres pasa el anterior para comentar de los carteles se ha tenido en cuenta también la participación de las mujeres en la mujeres artistas en la elaboración de los carteles anunciadores de la festa y ya por último bueno las mujeres también han salido varias veces en la prensa local como las que forman parte del misterio han ido evolucionando la trayectoria de las mujeres en la festa y ya por último comentaros que realmente es en la en la representación que es una peculiaridad del teatro religioso medieval que se explica por el origen litúrgico del mismo que las mujeres es en el único momento que no participan en la en la representación solamente en la única en el único momento es en la representación las tres los papeles femeninos de la Virgen María y de la María Magdalena perdón de la Virgen María y de las otras dos Marías lo representan antiguamente lo representaban sacerdotes y ahora lo representan niños por la por la tesitura que tienen en en similitud con la voz femenina esta tradición se ha mantenido viva e ininterrumpida a lo largo de más de 500 años y ha representado siempre una forma de trabajo para la propia escolaría es cierto que como se ha indicado en alguna ocasión la interpretación del misterio ha experimentado cambios a lo largo de la historia pero generalmente estos cambios se han producido siempre por necesidad pasamos vale por ejemplo actualmente solamente son tres eclesiásticos los que forman parte de la representación que es San Pedro el ángel mayor de la Araceli y el padre eterno porque tras la desamortización de 1835 y la desaparición de la capilla de música profesional integrada totalmente por sacerdotes pasaron a cantar la obra aficionados laicos y ante el peligro de desaparición del misterio pues empezaron a cantar aficionados por el contrario cuando los cambios se han producido de manera forzada pues siempre ha dado lugar a grandes polémicas bueno y como ya resumen y como de esta ponencia pues sí que queríamos comentar que como hemos visto a lo largo de la historia del misterio la mujer ha estado siempre presente en las tareas de preparación de algunos elementos de la representación y organización y dirección ha participado en momentos de la festividad a partir del último tercio del siglo XX comienza a incorporarse en tareas de organización en el patronato tareas que van creciendo y haciéndose más numerosas con la nueva ley del misterio y tareas de responsabilidades se establecen legalmente incluso en la propia representación como hemos referencia antes a los electos electas portastandarte en la portastandarte y únicamente se mantiene la excepción de las tres marías que por una tradición ininterrumpida de más de 500 años siguen siendo interpretados por niños varones sin que entre los helicitanos que son los auténticos portadores de la experiencia de este patrimonio cultural exista una demanda social por considerarlo como una característica propia del teatro religioso medieval que es necesario preservar y ya pues muchísimas gracias por vuestra atención y ya pues vamos a ver con la tradición de la tradición de la tradición de la tradición Gracias.